Sí hay un problema de expropiación, que es un procedimiento legal de negociación con los propietarios, posicionarios, pero ahí hay que ponerle mayor dinamismo, hay que poner mayor equipo, más personal, mayor capacidad de diálogo y obviamente los recursos para pagar las expropiaciones y las aprobaciones respectivas. Que se aprobaba además una ley específica para ese propósito, esperemos que podamos hacerlo. O sea, hay que poder trabajar intensamente en ese tema porque si no seguimos postergando el aeropuerto internacional. Es fundamental para el tráfico de personas, para el turismo, que La Libertad no tiene solo 5 vuelos diarios máximo, mientras Cusco recibe más de 40 vuelos. No podemos ser una región competitiva, receptora de turistas, si no tenemos competitividad con vuelos y créditos de salida y además mejorar también la infraestructura turística. Y en cuanto a, nosotros también planteamos infraestructura de riego en el lande liberteño, presas que almacenen el agua, canales, ¿no es cierto? Y también estamos planteando la idea de una planta móvil que dinamice la economía en la región, en la Sierra Libertad. Gracias. 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 Gracias.